¿Te emocionó el mensaje de Ricardo, no? Sí, la verdad que sí, porque uno viene con esta propuesta de cuidar más que nada la música de él y por ahí se transversa un poco las cosas y lo toma un poquito para la chocota lo que uno hace. Entonces es emocionante que lo reconozcan, aunque sea con un tuit. Así que me emocionó. Y vos, por supuesto, Marcelo, que te tuvimos leído lo de chiquitito. Me habían hablado muy bien, muy bien de lo que hacía, así que te felicito. Y me encanta que Ricardo, que es un grande y tiene una humildad impresionante, pueda mandarte este mensaje para vos. Sí, le mandamos un saludo a Ricardo. Mañana va a estar ahí en Uruguay. Sí, mañana está en Uruguay. Así que el 18 también va a estar acá en Jeva. Le hacemos el chivo. Ahora sabe que le hacemos el chivo. Le hacemos el chivo siempre, pero acá están bien. Bueno, mirá, Ricardo, esto es para vos. Delicado, ahí está, mirá. Ahí está, qué lindo. Mirá el tuit ahí de Ricardo Arcona, muy bien. Este fuiste tú, es un poquito para vos, Ricardo. Lo canta acá Sebastián Molina, que te adoro y canta muy bien. Música, por favor, y un poquito más de Sebastián, que la gente no quiere escuchar más. Dale, Sebas, este es tu momento. Vamos. Fuiste tú, tenerte fue una foto tuya puesta en mi canal. Música, por favor, y un poquito más de Twitter. Música, y un poquito más de PlayStation. Música,Y un poquito más de poca olivada. ¿Pero? que te quería Verte cegar fue luz Verte partir un blues Fuiste tú De más está decir que sobran decir tantas cosas No aprendes a querer espinagón o acetes robosas Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las uves grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Sigo culpable aquí Fuiste tú Y dices Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el montón de arranque Que encendió la luz y se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo Les toca la muerte Nada más que decir Solo queda insistir Dilo Fuiste tú La luz en Dios del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalzo por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisieras Queriendo despertar pensando como no quisieras Y no me veas así Sigo culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el montón de arranque Que encendió la luz y se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacerle preguntas y dejando al tiempo La estocada muerte La estocada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el montón de arranque Que encendió la luz y se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacerle preguntas y dejando al tiempo La estocada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Fuiste tú Vuelve Muy bueno Sebastián Molino Muy bueno Es un arborazo xtantivo Gracias Seba Gracias Muy bueno Muy bueno Excelente ¡Gracias!